Música Fue esta madrugada aproximadamente a las 3 de la mañana me dicen que se han iniciado una serie de allanamientos en varios puntos del país pero que tiene como centro neurálgico la ciudad de Santiago lo que tengo entendido hasta este momento y eso me lo decían aproximadamente a las 8 de la mañana es que se trata de la operación antilavado y de narcotráfico más relevante de forma simultánea que ha tenido la República Dominicana me dicen que es grande que es importante todavía es pronto estamos midiendo un poco el impacto que tiene este procedimiento porque no conocemos muchos nombres sabemos que hay aproximadamente 15 personas detenidas que los allanamientos son entre 30 y 40 allanamientos que hay allanamientos en Santo Domingo en Santiago y me hablan de otra provincia que debo verificar nosotros en Santiago tenemos una colaboradora habitual de este programa Indira Vásquez la periodista Indira Vásquez se ha trasladado a varios lugares donde se están realizando estos allanamientos así que voy a pasar de inmediato por la vía telefónica con Indira para que nos diga que es lo que ha visto hasta esta hora de la mañana muy buenos días Indira buenos días Edith, buenos días a todos aquellos que están en la cosa como es justo en este momento hace algunos minutos salí del Palacio de Justicia de aquí de Santiago donde los agentes de la DNCB y al menos dos fiscales que se presume dinero de Santo Domingo porque ninguna de ellas es identificada por los por los cuerpos policiales ni por los empleados del Palacio de Justicia como que trabajan aquí ni tampoco yo como periodista las había visto aquí dos cajas, ellos llevaron parte de los hallazgos de estos allanamientos se supone que los allanamientos se desarrollaron en varias torres de aquí de Santiago incluso en una financiera Indira, has logrado conversar con o ver a algunos de los fiscales ¿ha podido identificar los fiscales de Santo Domingo que están en este operativo? Sí, el magistrado Juan Medina, inspector del Ministerio Público inspector general del Ministerio Público lo vi en el Palacio de Justicia me confirmó que ciertamente se están llevando allanamientos en toda la provincia obviamente no quiso dar declaraciones en Cámara pero también me confirmó que la magistrada Jenny Berenice estaría aquí a raíz de estos allanamientos en Santiago Es decir, la directora de persecución de la corrupción Jenny Berenice Reynoso se encuentra en este momento en Santiago en medio de estos operativos también está el fiscal Juan Medina que dirige el departamento de inspectoría es inspector general del Ministerio Público esto coincide con varias cosas yo debo decir Indira que tengo entendido que estos allanamientos los vinculan en este proceso salpicará algunos miembros de partidos políticos es decir, que hay gente de partidos políticos que estaría siendo indagada no tengo el nombre de nadie en particular hasta este momento solo puedo decir que según lo que tengo entendido alcanza políticos debo decir también que esta es una investigación conjunta en la que participan autoridades estadounidenses incluso algunas de estas personas estarían siendo requeridas en extradición en extradición eso es importante entonces puedo contar también si allanamientos se identifica los vehículos de la Dirección Nacional de Control de Drogas lo que inmediatamente nos hace entender que tiene que ver con la valor de activos con alto tráfico los delitos que posiblemente estén investigando en este caso también te puedo decir que antes de las 7 de la mañana en el Palacio de Justicia de Santiago hubo movimientos y se cuenta fuentes que ya a las 7 a las 7, 15, 7, 20 de la mañana ya había una joven detenida que todavía permanece detenida en el Palacio de Justicia de Santiago la joven es una joven de contextura delgada y poquita esa es la única identificación que se da en torno a ella ¿tú pudiste ver el momento en el que esa joven ya era arrestada y dónde fue? no, porque eso yo te digo a las 7 de la mañana ya ella estaba en la Fiscalía de Santiago mira Indira tú compartiste conmigo unas imágenes que estoy compartiendo a la vez con nuestro director para poner que son imágenes del allanamiento yo quisiera que nos dijeras ¿dónde son estas casas? estos apartamentos estamos mirando una torre de lujo por ejemplo ¿cuál es la condición de esta torre? tengo entendido que tiene unas peculiaridades en cuanto a sus propietarios ¿nos puedes hablar un poquito a la gente que no conocemos Santiago por ejemplo o necesariamente todos sus sectores de los sectores donde estos allanamientos están siendo realizados todavía permanece personal militar y bueno confirmar también si el magistrado Medina y la magistrada Reynoso ¿tú crees que están en el escenario de los allanamientos? pues supone que ellos fueron a otros puertos de los allanamientos porque continúan en más allanamientos aunque se desconoce en cuáles serían los puntos porque el magistrado titular interino de aquí de Santiago el magistrado Osvaldo Bonilla tampoco estaba en la fiscalía de Santiago esta mañana él estaba se supone de acuerdo a algunas fuentes que él estaba siendo parte de los allanamientos o que él estaba involucrado de algún modo con las autoridades pero que no estaba supuestamente en la fiscalía entonces estas imágenes que ustedes ven ahí son de la torre Picasso que está ubicada para quienes tengan una idea que no son de Santiago detrás del ayuntamiento de Santiago esta zona se le llama la Trinitaria y es una zona muy exclusiva de la ciudad es para que ustedes tengan una idea algo así como el sector de Piantini en Onaco en Santo Domingo y desde temprano ahí había personas en ese lugar pudimos ver a Félix Cortes quien estaba allí nos comentaba que uno de sus que uno de sus representados una persona que él representa también vivía ahí esa torre tiene como particularidad que si miras las imágenes muchos de los apartamentos tienen letreros de que se alquila y de que se vende o sea que no que no vive casi gente los apartamentos están desocupados la mayoría al mismo magistrado se supone que que son de acuerdo al mismo al mismo abogado se supone que son al menos tres los apartamentos que están ocupados esa torre que estamos mirando que es amplísima entonces tiene mucho tiempo de haber sido construida Indira tiene mucho tiempo y está vacía prácticamente dices si la información que tenemos es que si y si tú miras varios de los letreros que tú puedes ver están vacíos tú has podido confirmar si la presentadora de Anibel Gómez es una de las arrestadas en este operativo no aquí no hay información sobre que ella esté arrestada o de que se le identifique por lo menos en el Palacio de Justicia de Santiago exacto pero vemos que los alejamientos todavía están en curso pero aquí en el Palacio de Justicia no la identifica en la época efectivamente porque algunos medios algunos periódicos digamos reputados están informando sobre ese arresto es un extremo que nosotros por vías independientes no hemos confirmado pero están asegurando esto debo decir que este esto es un operativo de amplia magnitud sabemos que trata de lavados de activos trata de drogas que no está vinculado a la operación antipulpo eso es importante porque alguna gente estaba señalando que tenía que ver con la operación antipulpo no tiene que ver con la operación antipulpo pero que es un caso trascendente tú cuando hablaste con viste al magistrado Juan Medina en qué estaba él o sea en ese momento entraba salía ha estado desde temprano él estaba saliendo justo o sea los agentes de la ADN se rellegaron al palacio de justicia con un grupo de fiscales nosotros llegamos con ellos cuando logramos alcanzar en el sótano entonces ahí estaba el magistrado Juan Medina que estaba dirigiendo lo que se incautó en esos allanamientos y entonces él iba otra vez que tantas personas hay participando o sea el tipo de agentes que estás mirando que está participando los allanamientos bueno ahí lo ves todas las imágenes son agentes de él que todos están con la cara cubierta los agentes y son más de 12 agentes de la ADN que se pueden identificar tenemos entendido que son allanamientos múltiples en varios lugares del país ese extremo tú desde Santiago lo pudiste confirmar si de hecho justo cuando cuando nosotros nos lavamos de un punto a otro ya no ya no se hacían por aquí pasaron por aquí pasaron nosotros salimos detrás de ellos de un punto y así vimos con ellos en otro punto son miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas Fiscales Directos de la Procuraduría General de la República ha visto participación de otros tipos de agentes policías o demás o solo es un operativo hay otro hay otra hay otros organismos vinculados porque hay vehículos de otros organismos del Estado vinculados pero no son organismos como conocidos según lo que como departamentos especiales de la Policía Nacional según lo que yo tengo entendido en estos en este proceso se cuenta con la colaboración de Estados Unidos pudiste ver en algún momento si habían agentes estadounidenses no tengo entendido que algunas de las personas que han sido arrestadas están siendo arrestadas con fines de extradición y que comienza un importante caso también te puedo decir que es que muchos de los agentes andan vestidos de negro y con la capucha los patamontañas entonces tú no identificas muchos de ellos solamente se lo ven los hombres esto es contra el lavado de activos y contra el narcotráfico es lo que tenemos entendido es una operación que por lo que nos adelantan podría ser sorprendente para nuestro país probablemente vamos a ver gente de bocaras conocidas es la información que tengo y también que tiene digamos conexión con investigación fuera de nuestro territorio precisamente ayer se conocía Indira que un diputado de Santiago que fue arrestado en los Estados Unidos al llegar a Miami acusado de narcotráfico lavado de activos la fiscalía que lleva el caso ha pedido que le ofrezcan cuatro meses más para seguir las investigaciones la agencia F tuvo acceso a los datos de esa solicitud para la extensión que hacía la fiscal a cargo decía primero que tenía mucho trabajo segundo decía que recibió miles de comunicaciones de República Dominicana que tenían era como escuchas y demás que tenían que ser evaluadas ¿sabes? ¿nos puedes decir de ese diputado su situación? ¿se conoce algo en Santiago? él es de Santiago fue uno de los diputados más votados por todo el país en las elecciones pasadas él se postuló por el Partido Revolucionario Moderno pero también era un hombre que tenía muchas construcciones muchas edificaciones ninguna de las allanadas hasta ahora tiene que ver con él me gustaría que hables un poco de la situación de él y que describas lo que hacía y lo que implicó ese arresto en los Estados Unidos bueno aquí en Santiago hay mucho silencio en torno al apretamiento del diputado Miguel Gutiérrez que como tú dices fue el más votado de Santiago y el quinto más votado del país él era representante de Santiago por la circunscripción 2 que es la circunscripción que tiene que ver con perdón la circunscripción 1 que tiene que ver con Cienfuegos o sea con la parte de oeste de Santiago también con asegurado que se supone que es su zona de acción y desde el momento de su arresto aquí ha habido como un velo de silencio en torno a él y ninguna de las propiedades hasta ahora allanadas porque han valido la luz de los allanamientos que ha vinculado con él ok no son edificios que tuviera algo que ver en su construcción o demás pero hasta el momento lo que pasa es que recuerda que hay allanamientos que ahora mismo se están ejecutando o sea que no tenemos no se sabe mucha información tampoco los fiscales se están dando información al momento de hacer los allanamientos de hecho la prensa no ha tenido acceso a los fiscales un detalle Indira nos están diciendo allanamientos en las calles del sol en varios locales comerciales cierre de una financiera de hecho aparece un título que pusieron en una dice cerrado por el ministerio público me extraño un poco que fue a mano y todo eso pero bueno me podrías decir si estuviste en la financiera donde está esa financiera si la conoces y luego si sabes cuáles son los locales comerciales de la calle del sol que es una calle comercial por excelencia de Santiago que han sido allanadas esta mañana no 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 bueno yo hice un recorrido esta mañana por la calle del sol y no identificamos así a simple vista cuáles serían en el recorrido que hicimos en vehículo no identificamos cuáles serían los locales comerciales que están a la vista sobre la financiera te puedo decir que ciertamente el exporte cuando estábamos en uno de los allanamientos decía que se había allanado pero no había más información en todo esto porque mucha de la información no está fluyendo necesariamente aquí en Santiago la gente de Santiago mucho en serio se está enterando solamente porque ve que llega dos o tres vehículos de los agentes todos vestidos de negro se desmontan y entran así que la gente se está dando cuenta de que están ocurriendo allanamientos estoy estoy recibiendo algunas informaciones de personas que están escribiendo la gente que haya sido testigo de allanamiento por favor lo puede hacer saber tiene mi correo periodista de febles arroba gmail.com algunos me están hablando por whatsapp mi número lo conoce mucha gente pero también a través de las plataformas y redes sociales por favor nos comunican y le agradecemos bueno Indira yo te agradezco probablemente antes de terminar este programa pueda conversar de nuevo contigo tú estás en santiago te estás moviendo y te agradezco profundamente que hayas colaborado una vez más haciéndonos ver un poco lo que está ocurriendo allá en la ciudad gracias a Indira Vázquez periodista de investigación que desde santiago ha colaborado para que sea posible tener esa mirada sabemos que estamos frente a un caso relevante me dicen que es el caso más importante yo no me imagino que otro caso puede ser por ejemplo aquí tuvimos a Figueroa Agosto tenemos el caso de Quirino que eso fue ya ustedes saben recordarán el impacto que tuvo el caso de Figueroa Agosto en nuestro país pero este caso al parecer tiene una alta incidencia de hecho el hecho de que estén funcionarios de más alto nivel de la Procuraduría General de la República así te lo indica de modo que nosotros vamos a seguir pendientes de lo que ocurre dos temas quiero tratarles además el caso de la joven que fue rociada con ácido el diablo y murió tengo información sobre su autor intelectual el autor intelectual de este hecho y el autor material y sobre los hechos de las últimas horas pero además tenemos ese proyecto de ley que llama que cuando alguien va a un motel tenga que entregar su cédula primero que piensan ustedes de eso le dejo a los que están en las redes sociales nuestras también que nos comenten porque le voy a presentar el proyecto y en que lo sustenta su proponente y a decirle quien es el proponente por supuesto hago este cambio y regreso de una vez a la cosa como es Gracias por ver el video.